Primero que nada, la finalidad de este video es mostrar brevemente cómo es que se desarrolla una práctica dentro de un hospital hablando de pequeñas especies. Va enfocado sobre todo a personas que están interesadas en estudiar medicina veterinaria y zootecnia y también aquellas que ya la están estudiando y que por motivos de pandemia no pudieron llevar esta práctica de forma presencial. En pocas palabras, esto tiene un fin meramente educativo y de verdad espero que no represente algún problema ni con la escuela en donde estudio, ni con el hospital, ni con compañeros, profesores, pacientes, etc. Tuve especial cuidado en no mostrar información sensible ni datos personales y tampoco mostrar procedimientos que pudieran ser material sensible para personas que no están involucradas del todo en medicina veterinaria y zootecnia. Así que bueno, espero que les guste y que pueda permanecer aquí en la plataforma. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Norma, Norma Itzel y bienvenidos a un día conmigo en el hospital. Esta semana me tocó rotar en la mañana y la verdad es que hay mucho más movimiento que en la tarde y el día de hoy voy a rotar en la zona de hospital. Eso quiere decir que debo estar enfocada sobre todo en los pacientitos que están internados, aunque si no hay mucho movimiento ahí también puedo buscar, trabajar en otras áreas como cirugía, consultorios, laboratorio incluso, pero la verdad es que en hospital casi siempre hay mucho trabajo. Entonces lo primero que hago al llegar al hospital es cambiarme, es algo que sí nos pidieron desde el día 1 porque si venimos sobre todo en transporte público pues no es lo más higiénico, sobre todo si tenemos que entrar al quirófano por ejemplo. En este caso pues vine en auto pero aún así pues ya como que me estuve acostumbrando a traer aparte mi pijama y sobre todo para que a la hora de salir pues viaje igual con ropa normal de calle y como es súper temprano pues no hay nadie en los baños entonces puedo entrar sin problemas a cambiarme y pues que no me vean grabando verdad porque pues todavía me da como que penilla ¿no? Tengo un locker asignado y es en donde dejo mi mochila con mis cosas y conmigo solamente llevo mi termo con café, una pluma, unas tijeras de vendaje, un plumón permanente y mis dos gafetes, uno que me identifica y el otro en donde llevo colgada mi lleva de locker y la tarjetita para tener acceso. Ahorita voy a aprovechar para hacerles un pequeño comercial si es que se quedan picados con lo poquito que vean en este video les recomiendo mucho que se vayan a dar una vuelta por mi Instagram que les voy a dejar aquí porque ahí suelo subir en tiempo real mucho más contenido del que puedo mostrar en YouTube por las razones que ya expliqué anteriormente entonces pues vayan a darse una vuelta, vean las fotillos algunas cosas son historias y pues a lo mejor ya no están disponibles pero pues si vale mucho la pena sobre todo para las demás prácticas que vienen que no se queden sin saber bien qué onda con lo que estoy teniendo de prácticas presenciales ahora sí antes de ya irme a checar tengo que recogerme muy bien el cabello algo que me di cuenta es que el Apple Watch que uso todos los días realmente no me sirvió, no me gustó, no me acomodé para trabajar en el hospital sí preferí llevarme un reloj normalito y poder checar la frecuencia cardíaca en todo momento entonces lo primero que voy a hacer una vez que checo es ir a revisar cómo están los pacientitos que se quedaron internados toda la noche es algo que realmente no me corresponde ahorita que yo llego en la mañana pero como llegué muy temprano pues tengo ese tiempo de irme familiarizando con ellos los que se quedaron de guardia son los que ahorita en la mañana tienen como esa responsabilidad pero bueno siempre es bueno tener idea de qué pacientes vas a estar cuidando a lo largo del día y pues algo básico que tienes que hacer es checar las constantes como la frecuencia cardíaca frecuencia respiratoria, temperatura, tiempo de lleno de capilar evaluar si tiene dolor por ejemplo checar si ya orinó, ya defecó, ya comió si tiene todas sus medicaciones gedrago instructions entonces le repito ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Ay, sí! 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 ¡Ay, sí!